Vamos, vamos, suave, Pablo, vamos. Ojo, no voy a tocar mucho acá porque después se apaga la pantalla, se apaga atrás, ¿sabes qué? No, terminamos con el... Yo me hago señal después, no quiero. Yo pensé que te ibas a montar y todo. No, otra vez no, otra vez, ¿no? Después viene Jonathan acá y sí, se pone mal y todo. Bueno, señoras y señores, hemos bebido el sexo en la playa, hemos bebido el Muay Thai, y ahora, ¿beberemos...? Ey, ¿cómo es eso que Muay Thai? Muay Thai. Ah, no te pongas purista del lenguaje, Muay Thai. Y ahora bebemos... Planter Punch. ¿Qué? Golpe. Tú tienes un problema de la adicción, ¿no? Sí, a veces. Tú debes ser un fonaudiólogo. ¿Cómo se llama el siguiente trago? Planter Punch. Planter Punch. Y la versión en español es... Un golpe punzón. Un golpe punzón. Bueno, chicos, este trago ideal para los boxeadores. Ahora sí, ¿cómo se prepara un golpe punzón? Tío. Tío. Bien, vamos a poner aquí a temperar la cristalería. Claro que sí, la cristalería. Colocamos aquí hielito. Temperamos el temperado. Vale, la redundancia. Este trago tiene... Mira, acá tenemos de vuelta... Wow. Este tiene mucha variante como los anteriores. Sí. O son más sencillos. Aquí vamos a agregar, sería solamente dos onzas de ron oscuro. Ron oscuro. O ron amarillo. O ron marrón. Ron marrón. Me gusta cómo suena. Ron marrón. Pero tiene que estar, entonces, más, más añejado para que quede marrón. Sí, un ron de un poquito más de calidad y ya está. Esta misma marca tiene uno un poquito más añejado, ¿no? Sí. Que tiene unos cuantos años. Mira, Evo, uno, dos. Las gotitas son para los muertos. A mí en Argentina me parece que cuando todavía se le tira un poquito a los muertos. No, 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 mucho no. Bueno, mucho no. Una onza, una onza de limón. Una onza de limón. O sea, la mitad de la doble. Yo para no andar ensuciando más, que usted después tenga que limpiar y todo. Ahora sí, limoncito para cortar un poquito. ¿Qué más? Dos onzas de jugo de naranja. Dos onzas. Aquí está aquí naranja. ¿Esto qué es? Ese es piña. Ah, ese es piña. Para que se mezcle bien el sintético. Dos. Dos de naranja. Ahí va. Uy, uy, uy. Ahora sí. Por poco, por poco. Por poco y se viene la catástrofe. Ahora sí. Y entonces necesita un cuarto de granadina y un cuarto de sirope de marara. Azúcar morena. Ah, ¿de qué marara? ¿Qué habla usted? Usted deja de inventar lenguaje en un poquito de jugo de azúcar morena. Ya está. ¿Cuánto le pongo? Media. Aprende atención que te va a dañar la receta. Media de granadina. Ahí va. Y media también de extracto de azúcar negra. Más fácil. Uh. Esto es como la raspadura. Correcto. Muy bien, la raspadura. Aquí le ponen limonada y raspadura y ya está. ¿Listo? Échelo, échelo, échelo. ¿Quiere echarlo usted? ¿Le agarra las ansias? Este está bueno. Este se ve dulce. Este se ve dulce como yo. ¿Como tú? Ahora sí. Wow. ¿Estás loco? Llegó con delay. ¿El comentario? Vamos. ¿Ya? Claro. Tres, dos, uno. Vamos, vamos, vamos. En la tarima, en la tarima. No, en la tarima. Cuidado. Es que esto se mueve solo con la música. Con la música. No soy yo, es la música. Ábralo, maestro, que si me congelaron las manos no tengo sensibilidad. Ahora le ponemos en el guachiturro este. Correcto. Muy bien. Y se sirve. Miren esto. Escuchas el sonido que va a ser. Mira. Ah, teniendo esto. Mira cómo cae. Qué buen color. Ideal para que beban los ciclistas y los reconozcan a la distancia. Un color fluorescente. Ahora sí. Colocamos nuestro carrecito. ¿Por qué lo agarras con eso si lo pusiste con la mano acá? No, lo pusiste tú con la mano. Nah. ¿Y ahora? Vamos a decorar con calavero. Mira, lo acostamos a calavero también. Volvemos a dormir a calavero. Miren calavero. Lo acostamos así. Está bello, bello. Qué trago, por favor, este que preparamos. ¿Qué se llama? Planter Punch. Planter Punch. El golpe pulsante, dice. El golpe pulsante. Este también se va a ir para allá arriba, se lo quieren beber todos. Y para rematar el viernes de cocteles mágicos, el que viene es el mejor de todos. Se llama? Pine Killer. ¿Pine Killer? ¿Qué? Es un analgésico. Un analgésico, correcto. Usted se toma este Pine Killer y no siente nada. O sea, usted tomas esto y te pueden disparar todo lo que quieras. Puedes ir a para la guerra y no pasa nada. Y no pasa nada. Pine Killer. A ver. Está concentrado. Vamos a temperar la cristal de día. Es como sé lo que hace usted. Le pone hielo. Esto es show en realidad. Usted no lo haga en la casa, no es necesario. Él lo hace solamente para hacer show. Temperamos el temperador. De la temperatura. Sí. Qué nivel. Ya está tan acostumbrado a hacerlo. Una vez que está temperado el temperador. Colocamos dos onzas de ron blanco. Dos onzas de ron blanco. Acá lo tenemos. Muy bien. Ron blanco. ¿A usted le gusta más el ron blanco o el ron oscuro? El ron regalado. Que no tengo que pagar nada. Ese es que me gusta. Esa es la gente. Toma cualquier cosa. Toma líquido refrigerante de carro. Ron regalado. Es diferente. A ti te gusta todo regalado. Bueno, ahora sí. Ok. Le vas a colocar una onza de naranja y una onza de jugo de piña. Una onza de naranja. Una onza de naranja. Va adentro. Una onza de piña. ¿Usted prepara esto antes? Porque si no se pone a procesar la piña. Todo va a costar tres días. Ahí va. Piña para darle un poquito de dulzor. Y le vamos a agregar dos onzas de crema de coco. Dos onzas de cremita de coco. Miren, miren, miren cómo está Bélgica ahí mirando. Cómo quiere contigo. Es tremendo. Ahí va, miren. Guau. Cómo cae la cremita de coco, chicos. Este es mío, dice acá. Le gustó la cremita de coco a nuestro director de cámara. Va, eh. Tres, dos, uno. Guau. Cómo cae la cremita de coco. Tremendo. Hay que dejarlo porque sigue cayendo. Mira, qué lindo. Bueno. Ahora sí. Y ahora vamos a cocteliar. Ahora viene el momento. Uy, cómo sigue. Ahora viene el momento que todos se esperan en la casa. Tres, dos, uno. Ya. Ajá. A ver, electrónicamos. Ajá, vamos. Abajo, abajo, vamos. Uy, cómo se pone, eh. Se pone. Mira esto. Está frío. Está frío. No, ahorita ya a todas las chicas ya tenemos el bartender para la despedida de solteros. Claro que sí, chicos. Yo les hago el bartenderismo de las fiestas de solteras, lo que quieras. Lo que quieras, lo que quieras. Todo, todo, todo por plata. Por plata baila el mono. Bueno, y ahora se sirve. Esto es como emplatar en la gastronomía. Se sirve, se envasa. ¡Guau! Miren ese blancuzco. ¡Guau! Mira, 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 mira. Tú me dices basta, ¿ah? Ya. Ahí. Y acá tenemos el otro adorno. La brochette que se mandó el amigo, eh. Con un ancla. ¿Acuesto el ancla también o la sumerjo como en el barco? No, la podés colocar así. La engancho. Ajá. ¿Así? ¿Así? ¡Guau! Miren eso. Señoras y señores, Pankiva. Y el punzón sangriento del norte. Los tragos del mixólogo hoy. Gracias, Jesús. Coloridos, divertidos, variados y bien frutales. Me gustaron los tragos de hoy, eh. Con estos tragos geniales, nos vamos a ir a un pequeño cambio comercial porque tenemos una estrellilla aquí que no es Leonel Messi. Lo único que lo voy a adelantar no es Messi, pero tenemos una estrella que ya está aquí con nosotros. ¿Sí? Excelente. Vamos a un cambio. Ya venimos mientras se beben los tragos. Ya venimos. Gracias.